¿Qué pasa si los estudiantes llegaron a Iguala en la tarde del 26 de septiembre? Los estudiantes llegaron a Iguala en la tarde del 26 de septiembre fueron interceptados por fuerzas municipales, por fuerzas estatales y fueron entregados a elementos del crimen organizado del cárcel conocido como los Guerreros Unidos lo que no sabemos es lo que sucedió después de las 12 de la noche una vez que fueron entregados a ese cárcel pero sí sabemos que las autoridades participaron en la desaparición de los 43 estudiantes ¿Se fortalece para ti la hipótesis? Lo hemos comentado ya con Anabel Hernández hace unos minutos ¿Se fortalece la hipótesis que también se ha manejado con insistencia en las indagatorias de que detrás de todo esto está el crimen del tráfico de heroína? Pues sí, porque en ese momento, digo, ahora ya los precios de la heroína, de la amapola ya son mucho más bajos, pero en ese momento, en 2014, estaba en pleno auge el mercado entonces era pues en un estado tan pobre como Guerrero, de los tres estados más pobres del país pues era de los negocios más lucrativos que había entonces hay mucha información para sostener la hipótesis de que el crimen organizado vinculado con el tráfico de heroína fue el responsable de desaparecer de los estudiantes Lo que pone en evidencia todo lo que sabemos hasta ahora es el contubernio lo explicas hoy en tu columna especial de Milenio es el contubernio con el crimen organizado Así es, yo creo que nunca habíamos visto en México un paso tan claro entre gobiernos de relación crimen organizado-gobierno es decir, a nivel municipal, con el presidente José Luis Abarca con una Secretaría de Seguridad Pública infiltrada y controlada por el crimen organizado a nivel estatal de un gobierno que sabía que el crimen organizado operaba en ese municipio y en la zona de alrededor también a nivel federal el ejército sabía sobre el tráfico de drogas en esa ciudad sobre cómo se transportaban entonces pues creo que no ha habido un ejemplo más claro en años recientes de cómo crimen organizado y gobierno se mezcla en este colonizado Tú insistes en que lo que ha dejado de herencia lo sucedido hace cinco años ha generado indignación por supuesto indignación y por supuesto rabia por la magnitud del evento y por cuestiones particulares ¿Cuáles son para ti esas cuestiones particulares? Pues mira, sobre todo lo que hemos visto en los últimos cinco años es la falla del aparato de justicia y eso lo hemos visto aceleradamente durante el último año cuando un juez de distrito con sedes matamoros ha liberado, en mi opinión, correctamente a varios de los detenidos por haber sido torturados al momento de su detención entonces pues con esto podemos ver que en uno de los casos más importantes más significativos en este país de una desaparición masiva pues realmente el aparato de justicia no ha sabido reaccionar para poder pues eso dar justicia a los familiares a las víctimas y para saber sobre todo qué sucedió con esos 43 estudios Tú sostienes que el Estado mexicano no ha respondido a la necesidad de transitar hacia un nuevo sistema legal digno de una sociedad moderna Así es en 2008 empezamos con el sistema de justicia moderno supuestamente el sistema penal ajustatorio pero lo que estamos viendo es que el país las instituciones del gobierno no han avanzado desde allá por eso tenemos sobre todo en este caso que las detenciones se basan en confesiones se basan en confesiones obtenidas vía tortura no tenemos realmente y ese es el gran problema de esta investigación no hay evidencia física que nos pueda decir exactamente qué es lo que sucedió entonces mientras no capacitemos a las autoridades mientras no se invierta una fuerte cantidad de dinero para capacitarlos para mejorar este sistema de justicia pues no podremos tener los resultados que necesitamos en este país Tú dices que en el centro de gravedad de todo esto de toda esta falla está el atropello al debido proceso que enloda que ensucia que mancha cualquier intento de justicia mientras eso no deje de estar en el centro de gravedad de todo el aparato de justicia estamos perdidos Pues sí, porque realmente no podemos saber si las personas detenidas fueron responsables o no las desaparecieron los estudiantes porque eso nunca se juzgó esto se detiene antes cuando se demuestra que fueron torturadas entonces realmente ni siquiera logramos llegar a la parte del juicio en la que se determina qué papel tuvieron estas personas estos detenidos ahora liberados en la desaparición de los estudiantes y eso es muy grave porque si ellas son las principales personas vinculadas pues entonces no tenemos a nadie detenido que nos pueda decir qué es lo que sucedió con esos 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre ¡Suscríbete al canal!